Es Luis Lear, con quien he compartido parte de toda esta era de actos del Jaripeo, con muchísimo gusto y mucho cariño porque de la institución que eres, dentro de la radio, le tengo mucho respeto, pero también una estimación por esos momentos en que me he escuchado como amigo. También al doctor Gabriel Rivera, una persona sencilla, que me ha apoyado a lo largo de todo este tiempo, y que me ha hecho trabajar a gusto en un programa que se quiere bastante, por eso yo también te quiero por las personas con las que se trabaja. Sí, no pues a mí no me queda más que dar las gracias a nombre de todos los que elaboramos en Ases del Jaripeo, no solamente este aniversario compartido como un éxito entre nosotros, sino es un agradecimiento también a toda esa gente que durante tantos años nos ha estado siguiendo a través del canal 2, a través del programa Ases del Jaripeo, y que nos ha también sugerido excepciones en la gente que también nos ha puesto su granito de arena para poder colaborar y contribuir con el programa y cada día hacerlo más grande. Claro que sí Luis, importante el que nos hayamos entendido, importante el que hayamos hecho un equipo de trabajo, y que bueno, pues la verdad, no he sentido tan a gusto, tan contento, colaborar con ustedes, contigo Luis, que como decía Ismael, eres toda una institución en la radio, una música, con Ismael Herrera, que bueno, surge por escuchar las bandas dentro de lo que es el Jaripeo. Gracias por permitirme trabajar con ustedes, y bueno, también por ahí pedimos, a ver si fuera posible que se venga Julio, nuestro productor, para que la gente nos conozca, para que sepa quién está detrás de todo esto. Le voy a pedir, le voy a pedir por ahí a mis camarógrafos, déjenla en mi con la cámara, nada más déjenla por ahí, pueden pasar, para que nos conozca la gente, a ver, bueno, por ahí están viendo a Mike, bueno, allá estamos, ahí está Cosme, el más cortito, y Hugo, el de la camisa cuadrada, camarógrafos, que siempre están ahí en el estudio de Mike, ellos siempre están detrás de cámaras, muchos, muchos saludos, por acá tenemos también a Toño, a Toño, a Toño, y a Omar, a Lofardo, a Toño el gordito, por ahí en un momento los demás nos van a tomar, también gente que nos ha apoyado muchísimo, ahí está el de Toño, también camarógrafos, que por ahí siempre está detrás de las cámaras, gracias, gracias por su acogida, y por acá está, o creo que se está aún más, perdón, que la gente es una persona que está por allá atrás, todo el equipo técnico, todo el equipo técnico, y pues ya nada más por ahí ya tiene nuestro... ¡A Julio! Amigo Julio, nuestro profundo de 70 de allá de la nave, no quiere, a ver, la gente lo conozca, parece que no quiere, no quiere venir por aquí, bueno, pues, eh, Luis, como más viste el ambiente, ¿cuál ha sido, pues?